Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! ¡Tacatá, mamacita! ¡Tacatá! Mira cómo dice mi tacatá, que empiecen la fiesta ¡Tacatá! La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando ¡Tacatá! Súbame el volumen de tacatá, mueve tu culito ¡Tacatá! También el pechito ¡Tacatá! Romano esa pieza ¡Tacatá! Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá...